Hola, ¿cómo va? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de el último dualismo pulsional que plantea Freud, que es pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión de vida, en contraposición a la pulsión de muerte, va a ser el segundo dualismo pulsional para la lectura de la cátedra Lásnig. Ahora, para la lectura de la cátedra Delgado va a ser el tercer dualismo pulsional. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La diferencia entre las cátedras. Ahora, hay que hacer mención brevemente del dualismo pulsional que entendía Freud de pulsiones de autoconservación en contraposición a las pulsiones sexuales. Pulsiones de autoconservación que luego las llama pulsiones yoicas en contraposición a las pulsiones sexuales. Freud va a decir que las pulsiones yoicas tienden a restablecer lo inanimado, por lo tanto las va a ubicar en lugar de las pulsiones de muerte. Y las pulsiones sexuales tienden a la reproducción a la vida, por lo tanto las va a ubicar en tanto pulsiones de vida, ¿sí? Pulsiones sexuales con pulsiones de vida y pulsiones yoicas con pulsiones de muerte. Pero después esto lo va a contradecir porque las pulsiones yoicas también están interpeladas por la libido. El yo es libidinizado, por lo tanto no se puede hablar de esa dualidad de pulsiones yoicas, pulsiones sexuales. Entonces va a decir que las pulsiones yoicas y sexuales van a formar parte ahora de las pulsiones de vida, ¿sí? Es decir, va a aglutinar pulsiones yoicas y pulsiones sexuales en pulsiones de vida en contraposición a las pulsiones de muerte. ¿Sí? Y eso para que se tenga en cuenta. Ahora, ambas pulsiones, tanto pulsiones de vida como pulsiones de muerte, son conservadoras de la vida. ¿Sí? La diferencia radica en que las pulsiones de vida son conservadoras de la vida en unidades cada vez mayores. En unidades cada vez mayores. Y en periodos, obviamente, mucho más extensos, largos. ¿Sí? Va a dar el ejemplo de las células criminales. Va a utilizar esa metáfora, ¿sí? En cambio, las pulsiones de muerte son conservadoras de la vida en unidades cada vez más cortas. ¿Sí? Porque esto tiene que ver con las características de las pulsiones. La pulsión de muerte tiende a la fragmentación, ¿sí? A el catabolismo, que quiere decir la separación, ¿sí? La fragmentación. En cambio, las pulsiones de vida tienden al anabolismo, a la construcción, a la unión, ¿sí? Estas son las características de las pulsiones. Y las pulsiones de vida son ruidosas, revoltosas, va a decir Freud, ¿sí? Tienden a complejizar a partir de lo simple a lo complejo, ¿sí? Por eso es la fragmentación, la destrucción, la separación, ¿sí? Las pulsiones de muerte, dice Freud, son más conservadoras, son más primitivas, son más pulsionantes que las pulsiones de vida, ¿sí? También va a decir que tienden a que el organismo muera a su manera, ¿sí? Muera a su manera. A restablecer el estado de inanimado, del estado anterior. El estado anterior a la vida. El estado inorgánico. También va a decir que en los juegos de la vida, es decir, en la dinámica de la vida, hay contaminación de ambas pulsiones. Nunca van a estar en estado puro, ¿sí? Esta es la clave. Nunca van a estar en estado puro. Nunca vamos a encontrar pulsión de vida pura y pulsión de muerte pura en la dinámica de la vida. ¿Sí? De la vida cotidiana. Y va a justificar esto a través de lo que sería mezcla y desmezcla pulsional. La mezcla pulsional significa que predomina la pulsión de vida por sobre la pulsión de muerte. ¿Sí? Y la desmezcla pulsional, lo contrario. Predomina la pulsión de muerte por sobre la pulsión de vida. ¿Sí? Hay un predominio de una por sobre la otra. Pero no están separadas. ¿Sí? Predomina una por sobre la otra, pero no pueden estar en estado puro. ¿Sí? No se va a encontrar eso. ¿Sí? En la vida diaria. Bueno, espero que se haya entendido y continuamos con los demás videos. ¡Gracias!